¡Ven, ven! ¡Hablo por tu novia! ¡Va, yo no! ¡Vas! 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 Si quieres! ¡Ay, cómo de tu puta madre! ¡A ver! ¿Quién fue? El presidente de mi... ...dos libros de William Shakespeare. ¿No? Bueno, venid... ¿Qué grado son de qué grado son de lo último? ¿Ya primero o luego? Si quiere su flor para su novia, pero no sabe. ¡No, no, no! ¡Dame mi pinche novia! ¡Otra pregunta! ¡Ya perdieron! ¡Gracias! ¡Gracias!